Bueno, en un galpón encontraron una tonelada y media de una basura llamada cocaína. Adivinen dónde. En la ciudad de Rosario. 1500 kilos de cocaína, la calle Génova en 2400. El procedimiento fue simultáneo en otras provincias también. Aparentemente es una red de tráfico de drogas. Al menos 15 detenidos. Sí. Ahí están. Todo eso es muerte, ¿ves? Todo lo que está en el pavimento es muerte por sobredosis, muerte por criminalidad negada al narcotráfico y muerte por la mala política que permitió que esta basura no se esté inundando. Escuchame, esto es a las 2 de la mañana, pero están ahora todavía trabajando. Por lo cual probablemente la cantidad de ladrillos de cocaína aumente. Se iban contando ladrillos. Mirá lo que es esto. Hay 30 allanamientos. Asfaltaron la calle con los ladrillos de cocaína. La pregunta es, ¿cómo pasó esta basura desde el norte de la República Argentina o desde la zona mesopotámica? ¿Vino por la hidrovía? Si es así, ¿qué hace el gobierno nacional para evitar que esta basura nos esté arruinando la República Argentina? ¿Qué no hizo el gobierno nacional? ¿Qué mal trabajo ha hecho el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para que esto haya llegado a Rosario? Investiga la justicia federal porque, como vos decís, es un tema nacional. El narcotráfico, el juez de Campana, Adrián González Charbay, está investigando. Además de la droga, adivina qué secuestraron. Viste que uno tiene que tener la patente al día, el seguro, vas a entrar a un barrio cerrado, te piden todo, te revisa el baúl. Autos de esta gama. Autos, camionetas de alta gama. ¿Y adentro qué había? Cocaína. Y gran cantidad de dinero en efectivo. Bueno. Circulando por toda la ruta del país. Porque esto fue en varias provincias, ¿eh? Estamos con esta información de Rosario porque fue el cargamento, digamos, de cocaína en los ladrillos más importante, más pesado. Pero también en otras provincias que enseguida les vamos a contar. 1.500 kilos de cocaína, 1.500 kilos de muerte han encontrado en la castigada ciudad de Rosario. La mala política en la República Argentina nos está haciendo muy mal. ¿Y ahora?